¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien desastremot! ¡Alante combustible! ¡Alto! ¡Reker, cúbreme! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te ayudo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Utos de niles! ¡Reker, necesito tu cuchillo! ¡Hay que cortar la pierna! ¡Reker, ven aquí! ¡Ve allí, Reker! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¡Un lomo atrapado se arranca la pata para sobrevivir! ¡Venga! ¡El hueso está hecho polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! ¡Hay que irse! ¿Está muerto? ¡No está muerto, pero se ha desmayado! ¡Tú eres el médico de combate, tío! ¡Deberías saberlo! ¡Va! ¡Me dieron un cuchillo de tres horas! ¡Nos atacan! ¡Abajo, aguanto! ¡Vamos, vamos! ¡Que duele el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos acepa ya nos están bien, ¿no? ¡Vamos adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¡Se pondrá bien, ¿verdad? ¡Es el médico! ¡Claro que sí! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos! ¡Recker, al volante! ¡Vamos! ¡Fortress! ¡Aquí en Tulsa! ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida! ¡Respiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fortress! ¡Allá vamos! ¡Y el helicóptero! ¡No sé! ¡Lo estoy buscando! ¡La pierna! ¡Me encarga! ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡Va! ¡Va! ¡Despira despacio! ¡Todo irá bien! ¡Te volveremos a casa! ¡Te pondrás bien! ¡Si es de información sobre el almirante Chang y los rusos es cierta! ¡Ninguno de nosotros va a volver a pasar! ¡Hay quien más oye los primeros compases de Jason! ¡La tercera, Recker! ¡Te vienes! ¿Recker, ¿podemos evitarlo? ¡Ni de coña! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está, lo ves? No sé, ¿a dónde ha ido? Ahí está, lo veo. ¡Reparao! ¡Más deprisa! ¡Qué poco ha faltado! ¡Acelera, joder! ¡Están girando! ¡No, joder! ¡No! ¡Dale escena, esos cerdos! ¡Ahí está, lo veo! ¡Preparao! ¡Más deprisa! ¡Acelera, joder! ¡Están girando! ¡No, joder! ¡No! ¡Dale escena, esos cerdos! ¡Hijo de perra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sí? Tumson ha conseguido la información. ¿Y? Si hubiera un golpe de estado en China, los rusos apoyarían al almirante Chan. Se confirma el informe de nuestra unidad en China. ¿Así que el sargento de primera Dan murió por algo que ya sabíamos? Hay disturbios en las calles de Shanghái, capitán. Y los rusos están en el ajo. Teníamos que comprobarlo. Ya ha sido bastante delicado bloquear Suey. Si damos un paso en falso, estaremos en guerra. Cumpla las órdenes, capitán. Señor, sí, señor. Vamos hacia la costa este de China. La ley marcial para mil millones de personas. Están muy enfadados por el asesinato de Jin Ye. Y en el asia. Iba camino de ser presidente. Progresista. Quería un gobierno a favor de la transparencia, la justicia y la libertad de expresión. El almirante Chan convenció a muchos de que nosotros matamos a Mr. J. Si la operación saliese mal, Chan lo tendría muy fácil para dirigir toda esa ira, todo ese odio, sobre algo real. Será la guerra. Vuestra misión es sacar a unos VIP de las Torres Ziyu sanos y salvos. Un agente secreto coordinará la extracción. Laszlo W. Kovic. A menos que sea necesario, no hagáis ningún disparo. Rekker, el sargento Dan creía que podías liderar a este equipo, dar órdenes si le pasaba algo. Espero que no le pase nada al coche. Tranquilo, hermanito. Estaremos bien. Más ya para toda la mujer, ¿te da? Todavía no me he atrevido, o sea, ¿qué debería decirle? No es como si hubiera tenido una muerte dulce y no quiero mentir al respecto. ¡Ellis! ¡Vamos, sentí, tío! ¡Perdone, señora! Te juro que todo esto apesta. La poli está nerviosa. Vamos a atravesar una tormenta de mierda y recoger el premio. ¿Y una...? ¿No? Una... ...agradable paseo. ¿No, Rekker? No me vendría mal un café ahora mismo. Eh, tendría motorizada en escena. Recibido. Creo que esos cabrones me han echado el ojo. Actúa con normalidad. ¿Normalidad? ¿Lo has oído, Rekker? ¿Qué cojones? Tengo pinta de chino, Pat. ¿Alguien ve bien el edificio? No nos vamos a mover hasta que encuentres una forma de salir. Vale. Gírala izquierda. Izquierda aquí. Voy a pasar. Creo que vamos bien. Estoy viendo el edificio. ¿A qué piso vamos? ¿Y cuántos VIP dijo Garrison? ¿Tres contando a Kovic? Kovic y dos de aquí. Kovic, oye. Tranquilo, tranquilo. Relácto. Hay que tirar a la izquierda el edificio. Está a la izquierda. Mierda, estamos atrapados. Hay que dejar la furgoneta, chicos. Seguiremos aquí. Entendido. Vamos, Rekker. Un coche. Está aterrado. Pat. Déjame ver. Estudiar a Rekker. Podemos la… Dejame ver. Nada más. Sí. Adiós. ¿Qué más? Tendré a la izquierda. Sí. Dejame ver. Adiós. Sos. Estoy muy bueno. Deberíamos ir allí. Vamos a iris. Vamos a procurar el contacto. Vamos a procurar el contacto. Informe de situación. Gran formación militar china cerca del objetivo. Aparecen operaciones especiales. Número desconocido de momento. Cambio. Recibido. Hacé lo que haga falta y salí de ahí rápidamente. Recibido. Cuatro fuera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Recker. A ver qué tenemos. Preparaos. ¿Qué mierda es esta? ¿Pristolas de agua? Llévanos al hotel. No lo veo. Los VIP están en la planta superior. Debe de ser el Sky Bar. Tiene pinta. Joder. Siempre hay un Sky Bar en el tejado. Tienes que llamar a la mujer, ¿verdad? Sí, lo sé. Es que... ¡Cierra la puerta, joder! ¡Hey, Warrison! ¡Allá! ¡No es aquí! ¡No es aquí! ¡Mierda! Veo que acabamos de invadir China, joder. No podremos salir por ahí. ¿Alguna alternativa? No. Concentrarnos y sobrevivir. Vamos a por los puntos VIP. Iris, Rick, mirad esto. ¿Para qué se preparan? ¿Para qué se preparan? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Granada, adverso! ¡Cuidado, granada! Por todas partes. ¡No tengo viva! ¡Están dispersando! ¡Y a usted! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Iris, Red, mirad esto. ¿Para qué se preparan? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Zobetado! ¡No! ¡Mentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!